Móvete Venga Venga Muele a la rey A ver que haces Oye, has cogido el daño de crítico A ver lo que te pasaba Eh, no, mientras coma escudo No... Ah, vale, vale Me acasco el escudo Vamos a pegar ahí tortas buenas Vamos a ver, vamos a ver Buena Ostras ¿Has hecho un giro? Sí Y es rojo Sí Sí Colgado tronco ¿Por qué? Voy a dar con to De espaldas Es que tú no te vas a remover Sí Sí Pero poco Te voy a pillar por la espalda Te voy a pillar por la espalda Pero vaya Otro que has hecho tú Pero al revés Bueno, ahora El ala Venga, mueve el ala Son 3 90 grados A la derecha Eso sí Eso sí me va a pillar Eso sí me va a pillar Eso sí me va a pillar El ala El ala no me interesa Ya has gastado los misiles Te voy a pillar Te voy a pillar Te voy a pillar con tu David ¿Qué has hecho tío? ¿Qué has hecho? ¿Qué pensabas? Que iba a hacer una maniobra de estas raras? Sí Obviamente Bueno, muévete Pues Acabas de equivocar Pero vaya El Bayded hace un giro suave 90 grados Hacia la izquierda De De 2 Es este, ¿no? Es este Es este Es este Es este Espérate 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 Muevelo más hacia Más arriba Más arriba Ahí Un poco Ahí 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 Pero tío Que chufada de movimientos es ese A la gira te gira Pensaba que ibas Pensaba que ibas a hacer otra cosa A ver Entonces ¿Quién ha pillado a quién? ¿Quién ha pillado a quién? Tenía que haber sido recto un poquito solo Para que veas Para que veas Esto Va a hacer 90 grados también Pero Está raro O sea, también para la izquierda raro Pero no chocarme No sé A ver A ver A ver A ver Sorpresa sorpresa Que tropicio Sorpresa sorpresa No me joda Bloquea No me joda viejo Bloquea por ahí Espérate que Que Si no No puede ser No puede ser Padre mía Que tío No, no No, no Míralo Totalmente Hala Ponlo de adelante Gíralo No, no Hacia No, no Hacia Hacia mí Ahí Ahí Y lo pones hacia un poco más para atrás Mira la sombra No, no, hacia atrás Hacia atrás Ahí está bien No Aquí está bien ¿Pero cómo que aquí? ¿Pero no ves el movimiento? Como te solapas Más para atrás Más para atrás No, para adelante No para atrás Ahí Antes de llegar O sea, justo cuando Cuando se toque con... Ahí Ahí está Ahí Ahí está Bueno Al menos mejor Bah Que tío Espera, espera Bloquéala Bloquéala Y... Y mueve la... La barra Es que mal Que mal Que mal Que mal Bueno Que mal Mal Bueno No puedo disparar No puedo disparar con este Sí, me puede disparar a mí Alala Ah Espérate 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 Bueno, pero... Tengo el movimiento... Tengo el movimiento ese de... De un... Transaceler No... Ya no puedes... No puedes hacer acciones ¿Con ninguno de los dos? Con el que ha solapado Con el que ha solapado Antes con... Con el... Con el... Pero con el... Vaider sí puede... Mmm... Pero es que el... Bueno... No, no puede... No puede... No puede hacerla porque ya está... Está solapada... Podría mover tranquilamente Y hacer su acción Pero es que ahora... Se han quedado las dos solapadas ¿Comprendo? O sea que ninguna de las dos... Ninguna de las dos puede hacer ninguna acción Eso es Que gracia Lo que tiene los movimientos... Estratégicos... Globales... De... Un mogollón de naves... En un espacio... Infinito... Que tío... Macho... El tío dice... Ah... Te voy a pillar... Es que... Yo pensaba que te iba a pillar... Pero... La distancia me... Me... De verdad, eh... Vale... No le cojo yo la medida... Este te doy... Bueno... Pues nada... Vamos... Haced movimientos... No... Acciones... Este está... El único que puede hacer... Acciones... Es el pavo este... Va a hacer una de... Focus... Con lo que tengo una gratis... Para realizar una acción de impulso... O... Toner...